Este video es especial porque llegamos y alcanzamos los mil videos en este canal 1000 uploads en este canal, wow Desde Córdoba a Argentina, un poquito lejos, a Luis Alberto Así que bueno, nuestros mejores deseos para él Tomate todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que necesites Porque la música sabemos que es un largo camino, difícil, no imposible Pero bueno, está bueno, está muy bueno y realmente brindo por eso Feliz Navidad, muy muy buen término a 2016 Y lo mejor para el 2017 Y bueno, lo que ya, lo que no es, puede llegar a ser Así que no perdamos nunca la capacidad de soñar Ernesto D'Alessio explotó contra Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel Le dijo El hijo de Lupita D'Alessio le manda estas fuertes y contundentes mensajes a Iván Aguilera Acerca del musical Amor Eterno, que claramente es de familia Él dijo, oye, no lo tienes claro tú Como hijo heredero, ponte los pantalones del hijo de Juan Gabriel Del bueno que dices que eres Háblale por teléfono y dile, ¿Cómo estás Omar Juárez? Soy Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel y heredero Y no quiero que uses mi música, porque es mía Él también dijo, ¿Sabes? Vámonos ya se acabó Y él está en su derecho de hacerlo Porque él es el hijo y heredero de Juan Gabriel Así fueron las fuertes palabras que le mandó Ernesto D'Alessio a Iván Aguilera Porque no se ha presentado, no ha hablado Solamente manda personas, manda abogados Para hacer cosas y para que paren esa obra de amor eterna Se pasa y lanza, ¿Verdad? ¿Qué creen ustedes, amigos? Que él tiene que dar la cara personalmente Hablar con ellos para resolver las cosas Hablando se entiende la gente, ¿No creen? Tienen su comentario abajo, amigos Y suscríbanse para más videos, más farándulas Y este video es especial porque Este es el video número mil aquí en este canal No ha sido fácil, ha sido con mucho esfuerzo Y con mucha dedicación Y por eso es que estamos hasta aquí Estamos donde estamos Gracias por todo su apoyo Y gracias por ese cariño Que le están teniendo al canal y a mi persona Gracias a todos ustedes Y vámonos hasta otros mil más videos en este canal Así que si no han mandado todavía tu video o audio Para un saludo especial de Navidad Para Luis Alberto Aguilera Mándalo ahora Nos vemos pronto Hasta el próximo video Les habla Víctor Carabeo